Amigos, Sandy me está ayudando a la edición en lo que yo... Te haces estúpido No, me tengo que meter a bañar, amigos Oye, ¿podrías callarte? Te escucho aquí, te escucho allá Hoy va a ser un día de grabación porque tengo que entregarle unos videos a unas empresas Tengo que grabar para el segundo canal y tengo que hacer muchas cosas suculentas que ustedes me van a acompañar Pero antes, ¡vámonos a bañarnos! Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo video Y sí, amigos, ya me bañé, miren, no que los otakus no nos bañamos, ¡sí nos bañamos! Después de 20 días, pero me bañé, ¿no es cierto? Solo entré al baño y me mojé el cabello y ya, ¡ah, ya me bañé! No, no es cierto, amigos, sí me bañé Y pues nada, chicos, quiero darles la bienvenida Mi cama está extendida, ahorita la tengo que tender, amigos, relájense, relájense Quiero darles la bienvenida a una nueva sección del canal En donde algunas semanas les estaré subiendo algunos videos con el hashtag Vida Otaku Es decir, me van a acompañar a mí, a mis patoaventuras por ahí que vayamos teniendo No sé cada cuánto lo voy a subir exactamente Depende cuánto apoyo le den ustedes Y qué mejor que comenzar esta serie de videos Ahorita que estamos en cuarentena, a lo mejor no voy a tener una aventura así súper grande Porque no salgo de casa Aprovecho, amigos, para decirles que tampoco salgan de casa si es que tienen la posibilidad Y que obviamente le hagan caso a todas las medidas Que su país les diga para prevenir todo este caos Justos podemos luchar para salir de esta, carajo, pero te tienes que cuidar muchísimo Ahora sí, como les estaba diciendo, vamos a empezar esta serie de videos Y en casa, así que acompáñenme A ver qué tantas cosas tenemos que hacer hoy Y aprovecharé también para darles algunos tips Para que no se aburran tanto en esta cuarentena Así que pues nada, chicos, vamos a atender la cama Y luego acompáñenme a desayunar Pero es que me da muchísima flojera atender la cama Ya, 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 a ver, voy a atender la cama, carajo ¡Listo! Listo, amigos, ya desayuné Y ahora es momento de editar el nuevo video que voy a subir a mi segundo canal Para quienes no saben, tengo un segundo canal donde juego videojuegos Y soy un fail, por eso lo llamo game fail Miren, amigos, en esta ocasión jugué un juego de terror que se llama Ice Cream Que la verdad está súper genial y me asusté Bueno, cuando yo suba este video que estoy grabando Este ya estará en mi segundo canal Así que te recomiendo que vayas a verlo En la descripción te dejo el link para que vayas Mientras, pues nada, lo voy a terminar de editar Para que podamos hacer la siguiente actividad del día de hoy Listo, amigos, ya estoy renderizando el video Que voy a subir en unos minutos Porque ya son casi las 3 de la tarde, amigos Y aquí sigo editando Por cierto, les quería enseñar mis audífonos, amigos A mí me gustaron mucho estos audífonos Y son la onda Son mis favoritos Estaba pensando, amigos, que después de editar Me voy a poner a leer unos suculentos mangas Antes de grabar para relajarme un ratito Aún queda mucho tiempo del día Así que yo digo que sí me da tiempo Aunque si no me da tiempo Voy a estar sufriendo en la noche Diciendo ¿Por qué no grabé cuando tenía que grabar? Siempre me pasa lo mismo ¿Qué pasa? Mi gatito quiere cariño, amigos Y allá ella tiene un montón de calor Por eso se puso en el piso Hace mucho sol, chicos A ver, voltea a la cámara y diles algo Un día voy a hacer un video de Conviviendo con mis 8 gatos Para que vean cómo es convivir con 8 gatos Es cierto que quería enseñarles, chicos Ya llegó la nueva plaquita del segundo canal De los 100.000 suscriptores Muchísimas gracias a todos los que han apoyado el segundo canal De verdad, los amo, carajo Ok, amigos, ahorita tengo un ratito libre Así que voy a poner a leer unos mangas Aquí tengo algunos mangas que me ha regalado Kamite Así que voy a leer uno de Sakura Sí, se me antoja leer Sakura, amigos Tiene mucho tiempo que no leo el manga de Sakura De hecho, ni siquiera el anime lo he visto desde hace años De hecho, lo más reciente que he visto de Sakura Es obviamente el de Sakura Clear Card Buenísimo, carajo Así que llegó el momento de leer un ratito manga Ya saben, algo que hacer en la cuarentena Ponte a leer manga Incluso si no tienes mangas físicos Puedes encontrar muchísimas aplicaciones Donde hay mangas originales Y puedes leerlos desde inglés, japonés, chino Pues no sé, si sabes algún idioma Pues te conviene bastante Y al leer esas aplicaciones Que te las voy a dejar aquí en la descripción Apoyas muchísimo al autor del manga Normalmente, amigos Yo leo varios mangas a la vez Porque, no sé De repente dejo de leer uno Y comienzo otro Y así estuve leyendo varios Pero con Citrus, amigos Me pasó algo muy curioso Porque desde que empecé el primero No lo dije hasta terminarlo, carajo Este, amigos Es mi tomo favorito El 9 de Citrus Y les voy a decir por qué Tiene uno de mis capítulos favoritos Que es este que está aquí Dios Es que, ay, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? No les voy a hacer spoiler Pero si no han leído el manga de Citrus De verdad que yo les recomiendo muchísimo leerlo Es uno de mis favoritos de anime, Yuri Y es muy hermoso En otras noticias, amigos Uno de mis gustos musicales Es Pimpinela No me juzguen, carajo Oh, miren, Citrus Qué hermoso Ok, amigos Ahora me van a acompañar Mi gato se acaba de subir a la computadora Pues sí, amigos Ahora me van a acompañar Porque Camite me dijo Que quería hacer un concurso Con todos ustedes Ey, pero ¿por qué quieres quitarme mis mangas? ¿Te gusta el Yuri? ¿Te gusta Citrus? ¿Es que te gusta Citrus? A ver, ¿te gusta Citrus? Toma Te lo regalo Oh, le gusta Citrus, amigos Tú sí sabes No, ya no sé, amigos Ustedes me van a acompañar ¿Por qué Camite está haciendo una campaña De que te quedes en casa? Utilizando el hashtag Quédate en Camite Utilizando el hashtag Quédate en casa con Camite Pero eso no es todo Como los ama todos ustedes Me dijo Vamos a subir una foto de Instagram Con alguno de los mangas Que me ha regalado Ustedes tienen que ir a darle corazón Y tienen que dejar su hashtag Quédate en casa con Camite Estarán participando por unos mangas Que les llegará hasta su casa Si quieres participar en el concurso Aquí abajito te dejo mi Instagram Para que vayas, participes Y tengan la oportunidad De ganar de un manga de Camite Mientras yo para la foto Voy a elegir algunos mangas de Camite A ver, vamos a elegir este Que estaba leyendo Vamos a elegir también Oh, aquí está papel kawaii, amigos A ver, vamos a ponerlo por aquí, chicos Y vamos a elegir también este Ay, se me va a caer todo Vamos a elegir obviamente Los de Girlfriends Porque son también de mis favoritos Ay, se va a caer todo, amigos Se va a caer todo Se va a caer todo, carajo También voy a agarrar estos, amigos Para que la foto se vea más genial A ver, entonces tengo estos mangas Y me voy a tomar la foto aquí Andy me va a ayudar Así que, a ver Vamos a acumular esto Porque, pues, aquí Se tienen que ver los mangas Bien suculentos Esto está muy bueno, amigos Si no lo han leído Tienen que leerlo Andy, ¿me ayudas a tomarme una foto? ¿Me ayudas a tomarme una foto? No ¿Por qué no me vas a ayudar? Y nunca pones mis créditos Acuérdense, amigos Las fotos que me tomas Las fotos que siempre subo a Facebook Y a Instagram y a todos lados Son de Andy Déjame, va Vamos a tomar la foto, amigos Y, pues, nada A ver, tengo que posar como Como si fueras de revista A ver, Andy Listo, amigos Ya tenemos la foto Me tuve que poner chamarra y todo Para que se viera un poquito mejor Y allá están los mangas, chicos Vamos a subir la Instagram Y decirles a todos del concurso Obviamente, cuando tú veas Este video El concurso ya se habrá abierto Tendrán hasta el 30 de marzo Para participar Así que todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Muy bien, amigos Llegó el momento De que me acompañen Ahora a grabar el video Que voy a hacer sobre lo mismo Y otro video Porque, como les dije en la mañana Creo que les dije No me acuerdo Hoy tengo que grabar dos videos Uno para Camite Y otro para una convención Que vamos a ir hasta septiembre Porque, obviamente, por todo esto Tenemos que tener mucho cuidado Y no estar saliendo de viajando Entonces, varias fechas que ya tenía Pues se pospusieron Para los siguientes meses Que, por cierto Aprovechando eso Ya tengo bastantes fechas de aquí Hasta terminar el año Como Querétaro, Campeche, Villahermosa Así que, chicos Están sal vendiendo Porque probablemente Vayamos hasta tu ciudad Pero antes de grabar, chicos Tengo muchísima hambre Así que, acompáñenme a comer Porque me estoy muriendo Me estoy muriendo de hambre Yo ya no aguanto Ya no aguanto Van a dar las 6 de la tarde Y no he comido Desde la mañana que desayuné No, no puede ser Miren, amigos Ya van a dar las 6 de la tarde Es que con razón Tengo muchísima hambre Vuelvo a repetirle Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Tenemos mucha hambre Estamos aquí sentados Porque tenemos mucha hambre Amigos, son exactamente Las 7 de la noche Y se supone Que ahorita Tengo que grabar 3 videos Yo había pensado Que eran 2 Pero no son 3 Nunca había olvidado Que también hoy Tengo que grabar el game film Que va a salir mañana Así que, bueno Primero, acompáñenme A grabar el primer video Aquí me voy a sentar Miren, más o menos Para que conozcan el estudio Creo que nunca se los había enseñado Apenas está en proceso En proceso y todo Pero aquí me voy a sentar Obviamente Y aquí va a ir la camarita Aquí está una lámpara Y ahí está la otra Entonces con esas dos lámparas Pues yo me ayudo A que me haya buena Más o menos Una buena iluminación Y listo Aquí estoy frente a la computadora Esto es porque cuando juego Pues aquí tengo Esta computadora Y aquí está El monitor que hace Pues todo el trabajo Básicamente de aquí Pues pasó todo para acá Y esta es la computadora Donde editamos todos los videos Aquí esta que dice Suscríbete Es gratis Así que ya saben amigos Suscríbanse Es gratis Aún faltan obviamente Muchísimas cosas Que ponerle al estudio Pero pues mientras así Así está Y allá está mi bebé amigos Mi bebé que creo Ya se los había enseñado No sé Pero este es mi bebé De verdad que Me hacía muchísima Muchísima ilusión Comprarme una Switch Porque mi juego favorito Se los voy a enseñar Aquí dentro de esta cajita Amigos Está mi juego favorito Miren Se los voy a mostrar Aquí está mi juego favorito Es este chicos Este es mi juego favorito No, no es este Se aborta la misión Este no es mi juego favorito Esperen O sea, sí es de la línea De juegos favoritos Pero no, este no es Es este de aquí Zelda Pero el Ray of the Wild Bueno, no sé cómo se pronuncia Pero este es mi juego favorito chicos Hoy no voy a poder jugar Porque pues no me va a dar tiempo De jugar Tengo muchas cosas que hacer aún Y ya son las 7 de la noche Así que pues Acompáñenme a grabar Aquí está la cámara puesta chicos Vamos a abrirla Y vamos a prenderla Y de repente Ah, no tengo batería Ok amigos Se ve oscuro Porque obviamente La lámpara va a ser la magia Listo chicos Ya me puse el gorro La peluca Y es momento de grabar Hola amigos Yo soy Pato Hola amigos Sí amigos Normalmente me equivoco Cuando digo eso Hola amigos Yo soy Pato Y quiero invitarlos ¿A dónde quiero invitarlos? Ya no me acuerdo Es que amigos Me estoy poniendo nerviosa Porque ustedes me están viendo Desde acá abajo Entonces es como si realmente Me estuvieran viendo en vivo Y yo estoy grabando acá Y me entran los nervios Entonces pues me equivoco Hola amigos Yo soy Pato Y quiero invitarlos A todos ustedes Al quinto aniversario De Sakura Fest 2020 En el Salón Bellavista De la ciudad de Chetumal Quintana Roo A ver Ya me salió Ya me salió Listo amigos Yo terminé de grabar El primer video Ahora vamos a grabar El segundo video Listo amigos Yo terminé de grabar Donde recomiendo estos mangas Así que Estoy sudando amigos Estoy sudando En serio que cuando les digo Que esa luz que está ahí Enfrente de mí Me hace sudar No es mentira A ver No creo que no sé Pero de verdad Acalora muchísimo Y más porque hace mucho calor De por sí Entonces Esto es una locura Muy bien Es hora de grabar El último video de hoy Como ya les dije Es para mi segundo canal Voy a dejarlos por aquí Más o menos Aquí se van a quedar otra vez En lo que yo grabo Allá enfrente Así que Pues nada chicos Deseenme suerte para grabar Amigos que divertido es Que ustedes vean Como que el detrás de cámara Es como si ya no me sintiera Sola grabando Ay otra vez se cayeron amigos Perdonenme la vida Perdonenme Acá tengo el micrófono Ustedes no saben Pero en este canal Yo grabo con estos lentes Nada más la primer parte Listo Muchísimo mejor carajo Mis patitos hermosos Y suculentos Son bienvenidos a un nuevo Game Fail Amigos ya terminé de grabar Y ya son las 8 de la noche O sea Me tardé más de una hora Grabando los 3 videos Bueno siento que no fue tanto tiempo Igual también fue porque Pues no jugué un videojuego Porque si yo juego Me tardo Como 2 horas grabando Y pues nada chicos Es momento De desarmar esto Por cierto Para los que se preguntaban Como les estaba diciendo Yo de este lado Por ejemplo Grabo Uso el programa para grabar Y de este lado Tengo la pantalla Pues donde juego Entonces así es como yo grabo Para que Ni esta pantalla interfiera allá Ni esta acá Entonces no sé Yo lo siento muy cómodo Ya una vez que esté terminado El estudio Les voy a hacer un No sé Un video de set O como se les llama Donde enseñan El detrás de cámaras De todo Absolutamente todo Lo que usan para grabar Entonces Pero eso lo haré Hasta que tenga terminado El estudio Pues nada Aquí les tengo Aquí tengo la memoria Miren De este lado A ver Esperen No la están viendo Porque sea muy oscuro Pero ahorita la van a ver Aquí está mi memoria suculenta Y la vamos a meter A la computadora Oh si baby Así que bueno Para los que se preguntan Yo utilizo el programa Premiere para editar Vamos a editar los videos Porque para antes De que acabe el día Tengo que terminar Los videos editados Y listos Ahorita solamente Tengo que editar dos Así que chicos Hacenme mucha suerte Carajo Si todo sale bien Y me apuro Tendré tiempo Para ver anime Antes de ir a dormir Así que yo espero Tener tiempo Porque quiero comenzar A ver un anime nuevo Ya que el anime Que estoy viendo en emisión Sale hasta mañana Entonces pues No tengo nada que ver hoy Ningún anime nuevo Así que si me da tiempo Voy a ponerme a ver anime Obviamente otra cosa Que pueden hacer ahorita En cuarentena Para que no salgamos Y nos cuidemos todos Es ver un anime Que ya saben Que hay muchísimos animes De muchísimas cosas No pueden decirme Que no tienen ningún anime Que ver Porque hay bastantes animes Que ver O un buen ya hoy No sé Amigos Ya no quiero Tengo sueño No es cierto Apenas han pasado dos minutos Desde que grabé lo anterior Yo vine a hacer las 10 de la noche Y acabo de terminar Los videos Miren amigos Aquí hay uno Súper suculento Y aquí es el otro Que tengo que enviarle A Camite Ya solamente me falta Amigos Ese que estoy aquí Editando Aquí es el que va a salir Hasta mañana Pero bueno Son las 10 de la noche Así que yo creo Que si me da tiempo De ver un anime Relajarme tantito Después de todo el día Estar grabando Y editando Miren yo en emisión Estoy viendo este anime Que se llama Oshigabu Doganitekuretarashinu Está súper genial Esta chica es una fan loca De esta otra Y da muchísimas gracias Yo se los recomiendo Bastante Si no lo han visto Veanlo para que lo disfruten Ahorita en cuarentena Y al final amigos Me decidí por ver Este anime La verdad es que No sé que tal Esté Ni de que trate Pero pues nada Lo voy a ver Y después les diré Si está bueno O está malo O qué opino de él Pero pues nada chicos Yo creo que hasta aquí Dejamos este video Realmente espero que les haya gustado Les hayan entretenido Voy a ver anime Ya para finalizar mi día Y de ahí me voy a ir a dormir Yo creo que como en una hora Me voy a dormir Ya son las 11 de la noche Se me fue súper rápido El tiempo Pero pues nada Ya saben que si quieren seguir Con esta sección En donde me acompañen Con mi día a día Bueno a lo mejor No todos los días Pero si podría grabar Una semana Podría grabar algo interesante No lo sé carajo Dejen su suco lenta Manita arriba Y dejen en un comentario El hashtag Vida otaku Y entre más comentarios Vea y más apoyo Vea Yo volveré a subir Este tipo de videos Tal vez dentro de 15 días Una semana No lo sé carajo Todo dependerá de ustedes Muchísimas gracias Por ver este video Por acompañarme en todo el día Recuerden cuidarse mucho Y no salir en la medida De lo posible Recuerden acatar Todas las medidas De prevención De su país De su ciudad Con muchísima higiene Y pues nada chicos De verdad Cuídense muchísimo Les mando la mejor De las vibras Y nos vemos En el siguiente video ¡Chau! Ok amigos Se supone que este video Ya debía haber acabado Bueno estoy viendo el anime Dura 6 minutos Cada capítulo Creo Me estoy riendo Como estúpida Y son las 12 de la noche ¿Qué carajo con mi vida? Ya perdón Adiós ¡Suscríbete!